Viste? Que lindo! Todos mariposas Mariposario lleno, lleno de mariposas No puedo creer, que hermoso Miren como revolotean Todos, todos rodeados de mariposas Ahí Están comiendo Allá están bebiendo No es truco, es verdad Lo ven? Precioso Esto es adentro del hotel Este es para la policia Ah, los verdes Se fijan con policia Acá pedido Dios Miren como se mueve Exacto Así Adiós Toma